El Jardín Botánico abre sus puertas para disfrutar una vez más del Mercado Verde, un evento de ciudad para disfrutar en familia y apoyar los emprendimientos y agricultores de las veredas de los corregimientos de Medellín. Vamos a tener 35 expositores, ellos traen sus productos y quieren comercializarlos, hacer relaciones y es un evento donde se encuentra también la familia. Este evento se realiza tradicionalmente todos los primeros domingos de cada mes y siempre trae sorpresas relacionadas con arte y educación. En la mañana vamos a tener yoga a partir de las 10 y media de la mañana y en la tarde a las 2 de la tarde vamos a tener un taller que es sin costo sobre plantas medicinales. La invitación es a disfrutar de este espacio verde y de sus diferentes locaciones a partir de las 9 de la mañana en el Orquideorama. ¡Gracias!